Esta película yo la vi cuando era un preadolescente y me marcó toda mi vida. Yo espero que los que están en este auditorio la hayan visto y los que no, los invito a que la vean en YouTube porque está completa. La película narra un viaje fantástico en que un grupo de médicos son miniaturizados, son inyectados en la carótida para llegar al cerebro y tratar de destruir un tumor que tiene un científico que guarda un secreto muy importante. Lo que ocurre durante la película es que hay una fístula arteriovenosa y en vez de llegar al cerebro comienzan a hacer un tránsito por todo el corazón, pasan por los pulmones y finalmente son extraídos a través de una lágrima. Fue una cosa fantástica y ustedes ven en esas imágenes, por ejemplo, la nave viendo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Eso debe ser algo fantástico. Algún día quizás podamos hacer eso. ¿Por qué traigo yo esta película? Porque la cálcula endoscópica realmente es un viaje que uno hace al interior del tubo digestivo, atravesando todos los segmentos hasta ser expulsada. Los inventores de la cálcula fueron estos dos eminentes científicos. El doctor Gabriel Idan, un ingeniero israelí que trabajaba en el Ministerio de Defensa en miniaturización de misiles, y el doctor Paul Swan, un gastroenterólogo inglés, ellos coinciden en Boston en su año sabático y comienzan a conversar y el doctor Swan le dice que él está diseñando una cápsula, pero requería de ciertos elementos para que esto fuera un éxito. Para la época, en 1981 todavía no existía esta tecnología, pero 20 años después fue posible. Esta imagen es tomada de la conferencia que editó el doctor Swan en San Francisco en el 2001. Yo tuve la suerte de asistir a ese congreso y yo salí realmente fascinado porque me parecía que eso era ciencia ficción. Estas son las imágenes preliminares de las imágenes que ya ellos podían ver del interior de los animales que ellos usaron con la cápsula. Y esta es la cápsula original del doctor Swan y ustedes observan las imágenes que eran de muy buena resolución para hacer las primeras fotos tomadas con esa cápsula y esta es la publicación que salió en Endoscopy. En el 2004 en Nueva Orleans tuvimos la oportunidad de escuchar nuevamente al doctor Swan, la doctora María Teresa Galeano, estuvo allí presente y nos tomamos obviamente la foto con un personaje como el doctor Swan. En el 2004, la doctora María Teresa Galeano presenta los dos primeros casos diagnosticados de angiodisplasia de intestino delgado y observan que uno de ellos fue un caso nuestro que era una paciente de 72 años que había tenido múltiples estudios endoscópicos altos y bajos y le hicieron una hemicolectomía derecha y la paciente seguía sangrando. Entonces decidimos enviarla a que la doctora Galeano le hiciese ese estudio, fue difícil que autorizaran la cápsula y finalmente se le hizo y la doctora Galeano encontró que tenía numerosas angiodisplasia en el intestino delgado. Ya con el tiempo se fueron dando las publicaciones de la casuística nacional, por ejemplo, la casuística del doctor Juliado, la nuestra en Cartagena y la doctora Galeano y posteriormente ya han salido otros estudios invitándolos a los que están haciendo cápsulas a que su casuística las presenten en nuestra revista para que se amplíe toda esta información. El doctor Fabián Juliado en este momento ya está terminando la base de datos nacional de cápsulas endoscópicas con un número bastante alto. La idea de este libro surgió el año pasado, el 18 de noviembre, específicamente en el tercer SUMIC que hizo Mectroni en Bogotá y yo le presenté la idea a la doctora Galeano y al doctor Fabián Juliado y me encantó ese entusiasmo cuando yo les presenté la idea y inmediatamente me dijeron Fernando, vamos a hacer el libro. En ese mismo SUMIC, varios de los autores del libro estaban presentes y los llamamos y todos respondieron, vamos a participar. Y logramos entonces sacar este libro en menos de un año. El 18 de noviembre, hoy es 7 de septiembre, ya tenemos nuestro libro de cápsulas endoscópicas y los editores pues son la doctora Mara Teresa Galeano, el doctor Fabián Juliado, mi persona y el doctor Fabio Gil que nos apoyó en una forma irrestricta para la realización de este libro. El libro tiene 17 capítulos y lo que es interesante es que son imágenes nuestras, de pacientes nuestros y el fruto de más de 15 años de experiencia de los que participan en el libro en cuanto al uso de la cápsula. Aquí ven ustedes entonces los distintos capítulos con sus autores, 17 capítulos y aquí aparecen todos los autores del libro a los cuales yo les agradezco de corazón que hayan participado y no fue fácil al final la edición del libro, el tiempo siempre corre y hubo una frase que me gustó de nuestra secretaria Marta que me dijo en una de las conversaciones, doctor, esto es un verdadero parto de mula la producción de este libro. Finalmente, pues esto es un libro, una obra de gran utilidad, pienso, para los gastroenterólogos, cirujanos, médicos internistas, médicos generales en su práctica diaria una obra de consulta agradable, concisa, precisa y donde aparecen pues las principales indicaciones de la cápsula de intestino delgado, colon y esófano. Tenemos un grupo en WhatsApp que lo lidera la doctora Valeria Costa y todos los que estén interesados en vincularse al grupo, estén o no haciendo el estudio son bienvenidos porque allí compartimos imágenes, videos, artículos de manera pues que los que estén interesados pueden contactar a la doctora Valeria Costa para que se unan al grupo. No puedo terminar sin agradecer a Mectronic que sin el apoyo financiero no hubiese sido posible la edición de este libro, pero también tengo que agradecer a la doctora Mara Teresa Galeano, a Fabián Julián, a Fabio Gil, por ese apoyo irrestricto, a todos los autores que participaron mi profundo agradecimiento y también quiero resaltar la presencia en el auditorio de mi esposa que ha sido mi compañera, mi confidente, la que me ha soportado todos estos años y a mis dos hijos mayores, Karina y Fernando Luis. No están presentes Paola ni tampoco Laura por razones, bueno, Paola la Universidad Javeriana no la deja descansar, no pudo venir y Laura está en un matrimonio en Bogotá. Mis verdaderos héroes son mis hijos. Gracias por estar aquí y muchas gracias a ustedes.